Más sobre la campaña para las primarias del 11 de agosto y también el Senado Nacional que retoma sus actividades, Fernando. Es así, Roberto, y claro, se interrumpe por parte de los senadores nacionales la campaña. Uno toma algunos nombres del Senado, Miguel Pichetto, Daniel Filmus, Marcelo Fuentes, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, son senadores nacionales y a la vez son candidatos. Interrumpen la campaña porque mañana va a haber sesión en el Senado Nacional, se van a analizar los pliegos de designaciones en el Poder Judicial, también los senadores van a comenzar ya en el día de hoy a analizar algunos proyectos, uno que tiene que ver contra la violencia familiar, proyecto de los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido, otra de las iniciativas que va a analizar el Senado es la asistencia integral de las adicciones, un proyecto del diputado Horacio Pietragala aprobado en la Cámara de Diputados y que comenzará a trabajarse ya en las comisiones del Senado Nacional por decisión del Poder Ejecutivo y además los senadores en el día de hoy van a resolver si van a incluir para el temario de mañana el proyecto sobre la reparación económica a presos políticos para el periodo comprendido entre 1974 y 1976. Son, en definitiva, los temas, el temario que tiene el Senado Nacional, comisiones en el día de hoy, mañana sesión en el propio recinto de la Cámara Alta y claro, la interrupción por algunas horas, nada más, de la campaña electoral. Como decíamos anteriormente, hay varios senadores nacionales que son candidatos y que están, claro, recorriendo los distritos suyos, en el caso de Pichetto, la provincia de Río Negro, en el caso de Filmus, la capital federal y en el caso de Juan Carlos Romero, la provincia de Salta. Seguimos metidos en la campaña electoral porque también hay diputados que buscan su reelección. ¿Quién es el caso? El ejemplo, Ricardo Gil La Vedra, precandidato a diputado nacional por el Frente UNEN, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, conversó con Visión 7 y esta es la nota. UNEN le da la posibilidad de elegir verdaderamente los candidatos. Los otros partidos ya eligieron, ya vienen con sus listas ya armadas. En cambio, en el caso de UNEN, su voto vale. Tenemos un proyecto que mira hacia el futuro, que no entiende estas elecciones como algo coyuntural, de ocasión, que no es la lucha solamente por el cargo, sino que queremos conformar un nuevo espacio político en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un espacio político que pueda disputarle al pro el gobierno de la ciudad en el año 2015 y a la vez tratar de ayudar a la conformación dentro de la Ciudad de Buenos Aires de una referencia progresista en miras a las elecciones del 2015, como se está formando también en otros distritos del país. La Unión Cívica Radical ha conformado frentes electorales en 16 distritos, bueno, con el FAP o con el socialismo o con la coalición cívica o con Libres del Sur o con todos a la vez, depende del distrito. Pero esto apunta a que en estas elecciones de octubre no solamente vamos a elegir diputados y senadores, sino vamos a empezar también a establecer, bueno, cuáles son las referencias, cuáles son los puntos para que la ciudadanía pueda mirar hacia el año 2015.